Tengo una linda oportunidad de saludar a mis profesores universitarios, aquellos profesores que ya no nos acompañan y aquellos que todavía están con nosotros. Recuerdo con un muchísimo cariño a Ramón Mujica, que nos enseñó el amor por el estudio y también el gusto por el deporte. Recuerdo con cariño a Miguel Samper, a Rafael Estartuz, profesores con mucha pasión, que nos enseñaron, nos inculcaron la pasión por el trabajo bien hecho, cosa que personalmente me ha servido muchísimo en la vida. Felicito también a mi querida universidad por los 50 años de fundación que están próximos a cumplirse. En este día quiero expresar mi profundo agradecimiento a todos nuestros docentes, a aquellos que nos formaron desde inicios de esta universidad, en lo personal desde el año 80 que ingresé, cuando esto era, recordando las palabras del Dr. Mábrez, un desértico universitario. En buena hora a aquellos que nos formaron, a los que están actualmente en la formación docente, que sigamos en la misma briga y formando mejores personas y mejores profesionales. En este mes dedicado a los profesores universitarios, quisiera agradecer de forma muy especial a los profesores que fueron parte de mi vida dentro de la facultad. Recuerdo con mucho cariño el paso por las aulas y a todos aquellos profesores que me brindaron un consejo y que me ayudaron a convertirme en la profesional que soy hoy. Aprovecho este video para felicitar a la Universidad de Piura por sus 50 años. Aprovecho la oportunidad de saludar a todos los profesores de la Universidad de Piura por Por otro lado, saludo a la Universidad de Piura y felicito por los 50 años de fundación. En este día tan especial, quiero dirigirme a mis maestros de la Universidad de Piura, a mis profes del UDEP. Decirles que después de haber recibido tanto por parte de ustedes, su tiempo, su dedicación, la formación en valores, la disciplina y la amistad, tan solo nos queda manifestarles un profundo agradecimiento. Estoy seguro que ustedes con mucha satisfacción pueden ver sus buenos frutos. Gracias maestro UDEP.